Más acompañamiento de las autoridades para que nos colaboren en la seguridad, porque a veces la gente se molesta cuando le piden el servicio a uno a terrazas del puerto y de inmediato el tacita le dice, no, yo por allá no voy. Entonces a veces se malhumoran, pero es por la inseguridad porque dicen que uno entra allá y saliendo lo paran y lo atracan porque le pasó a dos compañeros que los atracaron en terrazas. Entonces, más seguridad de parte de las autoridades, eso es lo que pedimos. Sí, claro, lo encontramos inseguro porque es que el problema que está en la situación que le estamos presentando nosotros aquí es que ya uno puede seguir a la terraza del puerto porque miren los atragos que nos están haciendo y se creen que es un número de venezolanos que están haciendo esos atragos a los compañeros sino que se está contando con ellos. Entonces eso es duro, que uno no puede salir a ningún lado, esperanzado de que vengan a atracarlos. Eso es lo que más puedo informar sobre ese caso. Sí, hay una que se está hablando ahorita de que ha sido un poquitico el orden público ahí delicado que está arriba en terrazas del puerto. Igualmente hay otras, pero ahorita ya dan dos compañeros que los han robado, los han agredido en ese punto. Ya prácticamente uno, si va, pues solamente va hasta la entrada nomás ahí y se devuelve porque pues predomina la seguridad de uno y igualmente el capital del carro del patrón porque después no sé qué vayan y hagan. Uno nos conoce. Estamos al acecho de la delincuencia. Pues a las autoridades ya saben que para eso están, para brindarnos seguridad a todos los colombianos, a todos los ciudadanos, estudiantes, trabajadores, la tercera edad, a todos. Pero pues igualmente la orden presidencial es que no, que dejen trabajar, que parece que están en un proceso de paz. Pues seguro, seguro no, porque hay mucha inseguridad y ya piensa uno para ir a llevar un servicio. El usuario a veces se delica y se pone a veces a grosero con uno que no queremos llegar a tal sitio que no nos da la gana de prestarle el servicio y no es por eso, sino por la seguridad de nosotros, los conductores del servicio público y que no tenemos apoyo de la autoridad de Jaquín Barranca. Yo al terraza voy hasta las 7 de la noche, pues a las 7 voy por allá, porque es muy peligroso, no saben que lo atracan a uno. Sí, acá hay varias partes de lo que es para el Kennedy, para el Rangel, para... Bueno, para arriba, para después el Boston, ya uno le da miedo irse tarde de la noche y ir por allá. Sí. Sí.